La muerte de este cantante fue un hecho que impactó a muchas personas sin importar el nivel socioeconómico y cultural. La muerte de Juan Gabriel Las personas curiosas que van pasando se acercan a escuchar, sorprendidas por la noticia comienza a hablar entre sí, comentando la muerte de tan apreciado cantante. La muerte de Juan Gabriel Gabriel, Juan, fue en honor a un ojalatero llamado Juan Contreras, quien lo inspiró para comenzar a escribir sus primeras letras y al que quiso como a un padre. Gabriel, por su padre biológico, quien se llamaba C. fue el primer cantante de música popular que se presentó en el Palacio de Bellas Artes en 1990 acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional. A lo largo de su carrera grabó 60 discos. Según la Sociedad de Autores y Compositores en México, Juan Gabriel escribió y registró 921 canciones. La serie Tuazteca transmitió la serie Hasta que te conocí misma que narra la transición del divo desde su humilde infancia hasta convertirse en uno de los cantantes más famosos de México. En el episodio 9, el personaje de Juan Gabriel hace su debut como corista, grabando los coros para el tema Ed y Ed y de la novia de México, Angélica María. Sin embargo, dicha canción fue realizada en 1962, cuando Juan Gabriel tenía 12 años y estaba internado en el Centro de Mejoramiento, en un reportaje sobre la serie Televisión Azteca se confirmó que el dato era erróneo, y que la canción de Angélica María en la que Juan Gabriel debutó como corista fue Cuando Me Enamoró, de 1968. Fue una serie producida por Disney y transmitida en la cadena Televisión Azteca. La emisión de Televisión Azteca se finalizó el 28 de agosto de 2016, tomando en cuenta que en ese día falleció Juan Gabriel. Canciones famosas escritas por Juan Gabriel pasado, pasado, José José en 1979 el príncipe de la canción lanzó este popular disco con el mismo nombre de la canción. Un alma en pena, Lucía Méndez y el tema principal para la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, 1988, fue interpretado por Lucía Méndez, quien también protagonizó la misma, de Me Enamorate, Daniela Romo un éxito súper ochentero también creado por El Digo. Amor eterno, Rocío Durcal Se dice que esta canción fue hecha por Rocío Durcal en honor a su hijo que murió ahogado en el mar, pero en realidad fue hecha por Juan Gabriel cuando se enteró que su madre había muerto mientras él se encontraba en Acapulco. Por eso la frase, el más triste recuerdo de Acapulco. Luna, Ana Gabriel uno de los éxitos más conocido de Ana Gabriel del año 1993. Mentira, Luis Miguel en 1982, el sol apenas tenía 12 años y comenzaba a forjar su carrera, la diferencia, Vicente Fernández una de las canciones más icónicas a mariachi, te lo pido por favor, Jaguares esta canción fue escrita por El Digo para su madre. Gracias a Dios, Talia el gran cantautor también escribió esta canción, aún después de su muerte Juan Gabriel sigue y seguirá siendo una figura respetable y honorable dentro de la historia de la música y quedará en nuestra memoria para siempre. Más noticias en MSN Silvia Urquidi habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel. Video de imagen televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir El video siguiente conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de Dimes, Tiretes y Demanda Los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo, mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marves, heredera universal del Mimo de México, interpuso contra Abril del Moral. Visita también nuestra página www.imagen.com Imagen Televisión Programa Completo El minuto que cambió mi destino Yvonne Montero Este sábado en el minuto que cambió mi destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Yvonne Montero, quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagen.com Imagen Televisión Sigue estos tips para evitar la gastritis ¿Ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen Televisión Un cancelar 004 Configuración desactivado HDHQS de los Silvia Urquidy Habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel El Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Catalista y Millis Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Conmemoran 107 años de cantinflas en medio de Dimes Tiretes y demandas Imagen Televisión 520 Programa completo El minuto que cambió mi destino Yvonne Montero Imagen Televisión 43 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1 a 3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5 2 Ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco Imagen Televisión 916 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Con dron que explotó Imagen Televisión 3 2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 040 José María Torre Estrena Blog para hombres Imagen Televisión 2 10 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42 2.07 África Zavala Habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1 a 39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 435 Cocina de solteros Hamburguesa de atuna Imagen Televisión 1058 Atala Sarmiento Piensa en convertirse en mamá Imagen Televisión 354 Manuel Clawutier Hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen Televisión 048 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen Televisión 321 Diego Boneta y Camila Sodi Con las manos en la masa Imagen Televisión 1 a 50 Siguiente Acusa a Marta y Camila Sarmiento 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 Acusa a Marta y Camila Sarmiento